Peso Pluma llega a la NBA rodeado de elementos de seguridad Y es que Peso Pluma llegó a con al menos 10 elementos de seguridad al partido de Orlando vs Atlanta en la arena Ciudad de México de la NBA. Vemos que Peso Pluma cuida muchísimo su seguridad. Y no es para menos ya que es el artista más sonado de todo 2023. Además hay que agregar que las amenazas que ha tenido Peso Pluma durante estos meses. Sabemos que Peso Pluma al menos tiene 50 elementos de seguridad, incluyendo 5 agentes de la CIA. Esto quiere decir que cuida mucho su salud física y no se quiere poner en riesgo. Esto no solo en México, recordemos que cuando Peso Pluma visitó Disneylandia con Nicky Nicole, al igual estaba rodeado de seguridad. Déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de estas medidas de seguridad de Peso Pluma. Yo soy Miguel Ang y nos vemos en otro próximo video aquí en Los Tres Carnales.